Ahora es ahora, hay mucho en Venezuela, alguien siempre me hablaba de Zambir en Venezuela Y Zambir quería montar uno aquí Hay una fuerte inversión, miren ya están anunciando a Jumbo Pero ese no Jumbo No, no, Juan Pablo Duarte Eso no va a ser Jumbo, eso va a ser Nacional No, Juan Pablo Duarte, esquina Echazana, en la casa de Dominito Bermúdez Ahora es un Jumbo, vamos a acabar con el Bravo esto Coño, nada, esto va a acabar con un bosque que hay bellísimo Va a acabar con Santiago Ay que bonito eso ¿Se recibe esto? Esa es la canción de las hermanos de Bravo De las cosas más bellas que hay en este país de estas muchachas ¿Te acuerdas? ¿Dónde podría gritar que te quiere? ¿Dónde podría ir así? ¿Quién quiere que me quiera ver? ¿Hm? ¿Quién quiere que me quiera ver? ¿Qué? ¿Quién quiere que me quiera ver? ¿Para hacer un flosón? ¿A dónde estaré los nuevos? ¿En qué? ¡Patria Minerva! ¡Patria Minerva! ¡Patria Minerva! ¡PATria Minerva! Una voz de Mariposa que tiene este país en la zona silvestre! Esa canción que acaba de sonar, amigos oyentes, es de zona silvestre, como decía el Dr. Lora y Domingo Rodríguez, en honor a las mariposas, que en el día de ayer se conmemoró el 52 aniversario de su muerte, de su asesinato. De un vil asesinato que dio pie a que la ONU declarara este día, el 25 de noviembre, como el día internacional de la no violencia contra la mujer. Manuel, José Ernesto, Marielis, hay que ponerse, llegar a esa época y ponerse en ese escenario de aquel 25 de noviembre, con esas pobres mujeres, bellas las tres, y su chofer, fueron interceptadas en ese lugar que llamo Marapicá, en Puerto Plata, muy cerca de la ciudad de Puerto Plata, por cierto, aunque antes era parte de las afueras de la ciudad. Ella sabiendo qué les esperaba, cuando las pararon ahí, las interceptaron, y las montaron en otro vehículo, y se llevaron entonces al chofer en el mismo jeep que ellas andaban, y entonces ellas sabían que las iban a matar. Cuando las llevaron al cañameral, las metieron en ese cañameral, y estaban esperando allá los matones, y cada uno de ellos tomó a una de ellas, y otro al chofer, y las mataron a palos, a puros palos. Hay que pensar en esa época, lo dura que fue esa época, y qué pasó, qué sucedió con todo eso, y hay que también decir, que ese martirologio de esas tres mujeres, fue lo que finalmente dio al traste con la tiranía de Trulillo. Fue el comienzo del fin de Trulillo. Claro que sí. Lo importante me parece... El apoderamiento de la sociedad, del concepto asesino, del concepto de asesino que tenía Trulillo. Fue el comienzo del fin. Y hoy en la lucha, doctor, es distinto. Con matices de diferentes clarestad, una manera que nosotros, como dominicanos, hemos evolucionado, gracias a Dios no estamos en una época como la de Trulillo, que esperamos nunca vuelva a... Esperamos que nunca vuelva. Pero ciertamente nuestra lucha en estos momentos es distinta. Y nosotros tenemos que enarbolar, principalmente las nuevas generaciones, los ideales y los valores éticos y moral, y ese amor a la patria que demostraron las Mirabal. Eso es importante que nuestra juventud se vea en el espejo de las personas que han caído y que han derramado su sangre para nuestra libertad, para que sepamos nosotros propulsar esa democracia participativa y esa igualdad, sin importar religión, sin importar sexo, sin importar estrato social, que todos los dominicanos merecen. Y para darle seguimiento a un gobierno que debe ser primero descentralizado y segundo público. Yo tengo ciertamente la esperanza, y veo siempre el vaso medio lleno, no medio vacío, que nosotros nos estamos encaminando a una revolución de ideales y de conceptos, donde toda la sociedad dominicana hará un cambio y un giro de lo que es la partidocracia dominicana actual, el status quo, que ha sido muy nocivo para nuestra nación en las últimas décadas. Y eso no hay duda, es que la partidocracia no ha evolucionado con la sociedad. La partidocracia se ha quedado atrás. El concepto del manejo político en términos sociológicos no ha avanzado con el avance de la sociedad. Y la sociedad no ha acompañado su participación en la decisión de los estamentos administrativos del país, porque la sociedad era una sociedad complaciente, dormida, una sociedad que en términos económicos no había sido muy castigada. Ahora el compromiso de desarrollo como país implica que los recursos que tú produces sean manejados con pulcritud y que el Estado necesite tener un concepto de manejo más holgado de recursos. Y la única forma que lo tienes es a través de los impuestos. Y la penalización impositiva a la que estamos sometidos no tiene ningún retorno social. Tú pagas y tú no esperas nada. Y estamos cansados de pagar y de no recibir. Entonces, en base a ese marco, se está despertando en la sociedad el deseo de participación en el concepto del manejo del país. Y la clase media ahora, viendo que está siendo penalizada sin una política definida de que esa penalización, hacia dónde van sus recursos, ha decidido tomar de manera activa un papel protagónico ahora. Yo espero que esto no sea una fiebre, que pase rápidamente, sino que sea el comienzo de una participación de la sociedad en el cambio del modelo de la partidocracia en el país. Los partidos tradicionales deben renovarse y debe haber el surgimiento de partidos nuevos. Yo me he quejado que la abstención que hubo en el 12, y una de las prédicas mías en mi sección en el escenario político era que la gente votara. No importa por quién usted iba a votar, pero vote. Si usted votaba por mi partido, muy bien, pero vote. Porque el voto es un mecanismo de llamado de atención a los que hacemos política, de que la política debe manejarse de manera diferente. Doctor, pero no tan solo nuevos partidos, necesitamos nuevos líderes. Nuevos líderes. Porque lo que pasa es que... Es que el liderazgo va a ir a un tema militar. Los líderes han estado básicamente, es el mismo grupo hegemónico. Gallos peleados. Y la misma claque política que hemos tenido por décadas, y no me han resuelto el problema. Yo tengo 31 años, y desde que yo tengo uso de razón, con un padre como el que ha tenido, que ha sido revolucionario en sus ideales, yo de 5 o 6 años recuerdo a la misma gente. La misma gente, la misma forma oscura, la misma figura... ¿Por qué está la misma gente? ¿Por qué está la misma gente? Porque ha faltado el empoderamiento. Porque a los que han querido asumir el empoderamiento, la sociedad no se lo ha dado. Si tú quieres ver aquí, por ejemplo, nosotros tuvimos en Santiago el privilegio de haber tenido cuatro candidatos a la presidencia de la República. Eduardo Estrella, Julián Cerulli, Guillermo Moreno e Hipólito Mejía. ¿Y tú crees que es posible que la sociedad haya tenido una abstención de un 30%? ¿Y que ninguno, el único que sacó un 1% fue Guillermo Moreno? ¿Y que Eduardo Estrella y que Julián Cerulli no hayan tenido una expresión de interlocución válida que en términos sociales podían haber servido de presión para la reforma fiscal en este momento? Entonces, la culpa la tiene la sociedad. Porque tú le pides a los políticos que cambien. Pero si tú no tienes un respaldo social para motivar ese cambio, no va a haber cambio. Totalmente de acuerdo. Entonces, tiene que haber un involucramiento en términos sociales. Y la gente tiene que empoderarse, identificar las figuras y apoyarlas. Porque si no, no vamos a cambiar. Vamos a seguir siendo lo mismo de siempre. Y sobre todo, Manuel, la clase política dominicana no ha evolucionado. No ha evolucionado, no ha tenido la presión social para evolucionar. Por ahí tenemos un referente de lo que puede pasar en el país también. Porque ya ocurrió, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela surge, Hugo Rafael Chávez, surge precisamente de la gente ya tener ese desprecio por la clase política venezolana. Usted recuerda los alecos, el COPEI y todas esas yermas políticas de Venezuela. ¿Cómo se cayeron? ¿Cómo se retiraron del escenario venezolano? Hoy en día puede también ocurrir lo mismo aquí en la República Dominicana. Pero una expresión es Perú, Fujimori, Ayanta Humala. En el mismo... Tenor. Del candidato... En México también pasó lo mismo. Bueno, en México hubo una brecha que fue cuando subió el PAN. Lo que pasa es que el PAN no llegó a cumplir los objetivos. Y se volvió otra vez al concepto de la partidocracia. Bueno, un candidato del PRI. Del PRI. Otra vez con una renovación diferente. Porque el PRI en el poder tuvo un concepto de reciclaje y de visión de atender demandas sociales, aunque fuera en la mínima expresión, durante sus 70 años del poder. Por eso duró 70 años. La crisis económica lleva a los gobiernos, perdón, a los pueblos, a los países, a llegar a situaciones como está pasando en España actualmente. Ya en España se está hablando hasta de dividirse como nación y crear estados independientes. Ellos siempre han tenido problemas con Cataluña. Cataluña está todavía. No, no consiguieron. No, no. Se le ha dado difícil. Ese problema ha estado ahí ya. No, pero... Pero lo importante es, para puntualizar, es que qué bueno que la sociedad ha asumido un nivel de apoderamiento. Que ese nivel de apoderamiento debe ser permanente y consistente. Que es bueno que la gente está cuestionando y hablando a los políticos, porque la generación joven de ahora no le gustaba. Veía como la política, algo pecaminoso, algo que yo no me quiero ensuciar, yo no me quiero meter. Pero ahora con la afectación al ingreso, que la reforma va a hacer, la disminución de la calidad de los empleos en términos sociales, eso ha hecho que la sociedad y la juventud comience a tener un apoderamiento de su rol en términos sociales y de cómo debe ver la política. Bien, Mariela, tenemos un llamado. Ya le paso a la ira. Buen día. Buen día. Sí, adelante. Sobre ese tema que ustedes han hablado, yo creo que hay un problema. Los líderes emergentes no han sabido actuar con la responsabilidad que hay en este momento. Por ejemplo, el grupo de Cristina Fernández, que haya pagado el programa en el 2003. Sin embargo, es lo que está haciendo ahora, ahora mismo, groseramente atacada. Entonces, encuentro el lecho y el coro de figuras maleadas que tienen voz en la prensa y comienzan con todo el mundo a hacer cosas que no se. Entonces, a todo eso hay que ponerle mucha atención para que podamos volver a este paísito porque si no, no van a comer los otros. Y Juan Juan va a estar muy triste en su turno. Buen día. Buen día. Bueno, definitivamente tú tienes un punto. El estatus cubo va a tratar de utilizar los medios que tiene para desvirtuar y desmeritar cualquier postura nueva de renovación. Pero hay que seguir haciendo el trabajo. Mira, cuando las bases del pueblo, cuando es el ser nuevo del pueblo mismo que se empodera, se envalentona y trata de potenciar nuevos ideales, una nueva postura, eso no hay fuerza mediática que lo cambie. Le puede obstaculizar, pero al final del día, a la postre, va a llegar a su destino. La cuestión es que hay que hacerlo de una manera ordenada y con ideales, tú sabes. No se puede, por ejemplo, acudir a la violencia. No podemos acudir tampoco a la parte del pueblo. No se puede violentar el estatus cubo. Exacto. Tenemos que continuar de una manera cívica, sembrando en los coraciones y en las mentes de los jóvenes, esa nueva vibra, esa nueva fuerza para que eso dé sus frutos. Y yo lo he dicho en varias ocasiones, hay gente que está esperando un cambio de la noche a la mañana. Va a tomar años. Se ha incendido el motor del cambio, de la percepción y de la responsabilidad de la sociedad en cuanto al rol de la política. Ese motor debe estar encendido. Hay una meta que es el 16. Usted lo que tiene es mantener el carro encendido, iniciar la marcha poco a poco, identificar los líderes, identificar los posicionamientos y usted como sociedad apoyarlo. ¿Cómo usted lo apoya? Votando en el 16. No hablando, no parándose en una esquina, no teorizando. Es usted asumir un concepto que usted cree que va en el proceso de resolución de lo que usted quiere para el país. Y en el 16, usted apoyar ese concepto. Porque sentado en tu casa, criticando lo que hay, absteniéndote de votar, yéndote para la playa, y ser un crítico perenne de una realidad sin hacer un proceso de participación, este país no va a mudar ni va a cambiar. No se llama, era. Yo quiero cambiar a ello. Permíteme leer esto. Es una frase de Berndt Press. Él dice que el peor analfabeto es el político. El analfabeto político es el que no oye, el que no habla ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado y de las medicinas dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan animal que se enorgullece e hincha el pecho al decir que odia la política. No sabe el imbécil que de su ignorancia política proviene la prostituta, el menor abandonado, el asaltador y el peor de los bandidos que es el político aprovechador, embaucador y corrompido, lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. El peor analfabeto es el político. Bien. Yo quiero, como decía, pasar a algo distinto precisamente y esto en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y traigo este caso a colación porque fue aquí en Santiago. Fue el caso de la fémina en Camboya, Mariana Arisleida, Santiago Reyes, que mató, a apuñaladas a su ex pareja sentimental, José Nicolás Hernández Almonte, la semana pasada. Ella está denunciando que ella acudió en varias ocasiones, que ya tenía una orden de arresto que fue emitida el 24 de mayo de este año con el número 4160-2012, identificando que fue en este año, y que ella tenía esa orden de arresto en contra de su agresor y que ella fue en varias ocasiones al destacamento, al cuartel de Camboya para que los policías, los agentes sirvieran esa orden de arresto. Y la respuesta era que necesitaban por lo menos 500 pesos para la gasolina para ir y arrestar a quien era en ese momento su agresor, a José Nicolás Hernández Almonte. ¿Y qué tenemos hoy? La tenemos a ella bajo prisión por el asesinato de ese susodicho, de ese individuo. En su propia voz decía ella, que ya le decía a los policías, pero ustedes están para eso. Yo no puedo encargarme de eso. Ustedes están para eso. Tú te imaginas ella sirviendo en una orden de arresto a su agresor. Y hoy ya tenemos entonces dos víctimas. La persona que murió y ella. Y era lo que el doctor decía. Pagamos los impuestos, pero ¿dónde está la retribución del Estado? ¿Por qué tiene ella como contribuyente y como ciudadana dominicana que pagarle 500 pesos, de darle 500 pesos para que el policía haga su trabajo? Es una tristeza y una irresponsabilidad de la policía, pero también de la dirección de esa institución que no le da los fondos a esta gente. También de los directores, del sargento, del coronel, del general, de todo el mundo, de la dirección Cibao Central, que no toma las cartas en el asunto y que sigue el picoteo. Porque puede ser que haya sido para gasolina, pero puede ser muy bien que haya sido por el picoteo. Y hoy tenemos, como ustedes dicen, dos víctimas, dos tragedias. Entonces, cuando se pudo haber evitado, y no me voy a meter ni siquiera a la justicia, porque si entro a la justicia no termino de hablar en el día de hoy. La cantidad de veces que llevan a los acusados ante la justicia y los dejan caminar de allí. No les sirven la orden de alejamiento, no le dan seguimiento a las víctimas. Entonces, eso es preocupante y eso da pena. Eso es una tragedia, de hecho, que pudo haber sido evitado. Y la inacción de las autoridades propiciaron que eso sucediera. Yo creo que, además de la señora que debe ser enjuiciada, y yo creo que la justicia debe delucidar el caso. Y si ciertamente fue una defensa propia, como aparenta que fue, debe salir en libertad. Pero ya eso es cuestión de un juez y que decida. La justicia debe seguir su curso. Pero además de todo eso, también se debe poner en juicio. Tanto a la Policía Nacional, a ese cuartel en específico, y a la justicia misma. Porque nos está fallando día y noche. Lo peor de eso, José Ernesto, que ella decía en su propia voz, que ella no se arrepentía del hecho. No, estaba protegiendo su vida. Porque eso es la vida, no me arrepiento, porque es la vida. Ese señor me acusaba, llegó a mi casa. Yo no podía salir a ningún sitio, siempre estaba amenazándome, golpeándome. Y entonces yo, como ser humano, dije, o él o yo. Y lamentablemente fue él. Entonces yo voy a hacer una comparación entre esa actitud de ella, que la hizo cometer ese hecho. Y la comparación es la siguiente. Estado, no acorrales a la sociedad. Búscale un mecanismo dentro de lo que tú tienes para ser eficiente y para canalizar las inconformidades que estamos teniendo en este momento. Para que la sociedad no se sienta desesperada. Para que la sociedad no cometa una locura que le perjudique a todos. Yo creo que esa actitud de desesperación de él es una actitud que en términos sociales nosotros, como país, no debemos llegar. Y yo espero que el Estado comience a implementar los mecanismos de cumplimiento de su responsabilidad, ajustados a los procesos de ley que hacen que la sociedad se normatice. Yo espero que esa sea una de las misiones de este gobierno, hacer que el Estado esté reglamentado por las propias leyes que lo sustentan y que todos debemos cumplir. Y esa disposición de Presidenta de la República de declarar de urgencia las reformas policiales que se han hablado tanto, yo creo que es una buena señal para cambiar un poco esa situación que tenemos con la Policía. Que se invierta lo que haya que invertir para tener una Policía Nacional medianamente cumplidora y eficiente. Claro que sí. Definitivamente, Pedro, son las 8 y 8 de la mañana. Vámonos a la pausa y venimos con más aquí, en Diario de 3. Y iba a decir, iba a decir para mí. Venimos aquí, Pedro. Va, que me vaya. ¿Qué? La misión. La próxima. Hasta la próxima.